Diálogo, Diálogo Urgente Muy bien, continuamos, continuamos en Diálogo Urgente y de inmediato la entrevista, la entrevista del día con el general José Miguel Ángel Soto Jiménez, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, además ex ministro de las Fuerzas Armadas. Aquí estamos con el general, bienvenido a Diálogo Urgente. Muy buenos días, aquí prácticamente amaneciendo con ustedes, en el buen sentido de la palabra, un saludo muy dominicanista, muy pueblista, muy leonelista para toda la audiencia, pero además quiero decir que me siento muy complacido con deferir esta invitación, me complace mucho porque ustedes son, se puede decir eso, dos viejos amigos. El honor es nuestro. General, bueno, teníamos fuera del aire un programa muy interesante y nos gustaría en el aire hablar del tema que nos compete en estos momentos, la situación con la frontera con Haití. ¿Cómo usted evalúa lo que hasta ahora se ha visto? Sí, mira, yo quiero decirte, antes de hacer cualquier consideración de la inquietud que mueve este diálogo, reafirmar la convicción que yo tengo, que es una convicción debida prácticamente, de la justeza de la causa dominicana. Y tú lo enfocas desde la frontera. Y yo te voy a poner un detalle tremendista. ¿Qué frontera? Bueno, la frontera, ahí está la delimitación de la frontera. Como entidad que delimita nuestra territorialidad. Según un tratadista muy famoso, fíjate que interesante, para poder cimentar lo que te digo, Rudolf Hellen, él decía, uno de los padres de la geopolítica, él decía que la frontera... Estás viendo EN Televisión. 36 años de periodismo coherente, desde la redacción de los principales periódicos en los tiempos difíciles, desde el lugar de los hechos, como reportero de diferentes noticiarios de radio y televisión, Desde la comunicación política y gubernamental, desde la opinión editorial a través de artículos de periodismo investigativo, Rafael Núñez regresa a la televisión, porque como siempre, tiene algo que decir. Reseñas con Rafael Núñez. Sábados 9 de la noche, EN Televisión. ONAP Informa, un espacio dirigido por gestores y emprendedores de nuestro país. Tal vez con el tema de algunos productos que nosotros tenemos en el país, llámese el tabaco, mango, banano, que son productos que están de manera internacional y que nos identifican como dominicanos. Un programa completo e informativo de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, junto a Lorena Erasme y Lisibel Cordero. La ruta del cacao, donde el doctor Salvador Ramos y una delegación se acercaron a Altamira a conocer todo lo que hacen en la comercialización de este producto tan importante. ONAP Informa, no te lo pierdas, cada sábado a las 9 de la mañana, aquí por EN Televisión, lo que tienes que ver. Ponte en contacto con nosotros y envía tus denuncias. Estás viendo EN Televisión. Bien, señores, continuamos. Ustedes saben que estamos aquí en Santo Domingo. No se va a la lucha. Un blacado, un blacado en la zona, en el entorno. Y bueno, continuamos con el general José Miguel Ángel Soto Jiménez. Bueno, le decía con la eventualidad de que hay un pensador geopolítico que se llama Rudolf Hellen. Y estamos hablando de la frontera, del tema fronterizo, que claro está que nuestra frontera es un límite, un límite territorial. Había un gran amigo que decía que la frontera no terminaba la patria, sino que comenzaba la patria. Y entonces, en ese sentido, yo quería decirte la pregunta, ¿qué frontera? Para Hellen, la frontera es el órgano periférico del Estado, desde el punto de vista doctrinal. Ahora bien, él la comparaba, porque Hellen era un fisiócrata, él lo comparaba precisamente con que era la piel, la epidermis del Estado. La frontera es la epidermis del Estado. Y como tú sabes que en la piel, y los médicos tú sabes mejor que yo, se reflejan muchas de las enfermedades del cuerpo humano. Así en la frontera también, se reflejan muchos de los males del Estado. Y te digo esto porque habría que preguntarse, ¿qué frontera? Que esa fue mi pregunta, la que yo hice, ¿qué frontera? Bueno, ese límite del que hablamos y del que habló Hellen, o la frontera nuestra es pluridimensional. Porque ahí está, en los confines del oeste, la frontera, tanto en el norte como en el sur. Pero esa frontera también pasa por los hospitales dominicanos. Es más, alguien la ha puesto a ver, a pasar por el vientre de las haitianas, de las parturientas. Pero también esa frontera pasa por el mercado de trabajo, esa frontera pasa por nuestras escuelas, esa frontera. O sea que es pluridimensional, pluridimensional. Y ni hablar de la parte comercial, obviamente. No, 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 precisamente. No, no, no. Es por eso que te decía, es una frontera pluridimensional. Ahora, ¿por qué? Porque el problema más grave, ya yo te dije que defendía la justeza de la causa dominicana con determinación del carnal. No solamente por la violación a los acuerdos del 28 y del 36, sino también por lo que eso significa en términos de soberanía ecológica y los daños que puede hacer y que hace él mismo. Entonces, desde ese punto de vista, siempre me gusta hablar más del tema haitiano. ¿Es ese el problema más grave? No, el problema más grave es la migración ilegal. Con la que de muchas formas se quiere también acondicionar el tema justo del canal. Se quiere como camuflajear el asunto. Que no olvidemos de que han dado 400 visas. No, 400 mil visas. 400 mil visas. En tres años. Pero aparte de eso, 90 mil en los últimos tres meses. Y supuestamente, señores, los consulados estaban cerrados. Si yo recuerdo, fue un anuncio que estuvieron cerrados. Bueno, pero entonces, no dijeron cuándo se abrió, pero de hecho estaban abiertos porque también ahora se sabe que esas visas se vendían en el paquete de las agencias de viajes. De ninguna forma yo pienso que Haití, señores, está en condiciones. O sea, que el guía turístico allá vendía en un paquete. Las agencias allá vendían el paquete. Y entonces, no hay que hacer un genio para saber también que en el paquete, ¿verdad? Desde el punto de vista de la coima había, vamos a llamarle otros gastos, ¿verdad? En ese proceso. Pero, fíjate, en todo el problema de la frontera. Y ya yo te dije que lo peor es la migración ilegal que se está tragando. La educación, la salud, los trabajos. Los logros de la democracia dominicana. Porque uno habla de educación, de salud, como si esos fueran dones intrínsecos del pueblo dominicano. Son cosas que se han ganado a base de mucho esfuerzo. De mucho esfuerzo. Recuerden que en estos últimos 62 años, y eso se refiere al final de la dictadura, ese tránsito hacia la democracia. Señores, lo que tenemos es una democracia que no es perfecta, pero nos ha costado mucho. Claro. Nos ha costado mucho. Y yo pienso que a todos los sectores de la sociedad dominicana le ha costado mucho. En todo el espectro. Pero, entonces, eso es lo que está en peligro. La migración ilegal se está tragando los logros de la democracia dominicana. Se está tragando el 4%. ¿Ustedes saben lo que significó la lucha del 4%? Se está tragando también la seguridad social. Se está tragando el mercado de trabajo totalmente. Con cierta tolerancia. Hasta el trabajo informal se está tragando. No, no. Se está tragando la economía informal. Y con ello quiere decir que se está disputándole al pueblo dominicano esa migración ilegal. La pobreza del pueblo. No solamente la riqueza. ¿Y qué hacen en general para un stop a eso? Bueno, yo te digo, te voy a decir algo que parecería simplista. Pero la realidad, el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley. Recuerden que los presidentes, cuando inician su proceso, su periodo, juran cumplir y hacer cumplir nuestras leyes. ¿Y a qué leyes yo me refiero? A las leyes de migración. A las leyes que atañen todo nuestro cuerpo jurídico. Y sobre todo las que tienen que ver con eso. Básicamente. Pero es claro que no se está cumpliendo. Mira el mejor ejemplo de que no se están cumpliendo. Que ya no es una denuncia, es un espejo de la realidad. O sea, el presidente de la república, don Luis Abinader Corona, ha dicho él. Ahora en las ruedas de prensa semanal, él ha dicho que la frontera, después de las medidas que él tomó, no será nunca la misma. ¿Qué quiso decir el Congreso? No, 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 no. Pero la pregunta que tenemos que hacer nosotros es, ustedes son comunicadores y yo privo en eso también. Entonces, yo les digo a ustedes que hay que darle valor a las palabras, al peso de las palabras. No solamente lo que usted oye, sino lo que usted dice. Porque yo me pregunto, ¿cómo era la frontera? La esa que él dice que ya no será igual. ¿Cómo era en su gobierno? En sus tres años de gobierno, ¿cómo era la frontera? ¿Cómo era entonces? Si la frontera no será la misma, después de esas medidas, entonces, ¿cómo será la frontera? ¿Cómo era la frontera? Peor que cómo él la encontró. Mucho peor que la que él la encontró, porque esa es otra cosa. Y entonces, ¿qué quiso decir cuando dice, no será lo mismo? Pues, eso que te estoy diciendo, ¿cómo era entonces? Si la frontera ahora, con esa medida, cambió, ¿cómo era la frontera? ¿Qué quiere decir eso? Que era tolerante, que era una frontera abierta, subvertidamente abierta, que había todos los males que todo el mundo sabe que hay en la frontera. Y me refiero al tráfico ilegal de drogas, al tráfico de armas, a la trata de personas, todo eso. General. Entonces, esa es la alusión. Pero eso no lo estás diciendo tú, ni lo estás diciendo tú, ni lo estás diciendo... Lo dijo él. General. Sí. Una pregunta. Yo quiero que usted me diga su visión de la visita que hizo el Canciller de la República al Congreso Nacional. Los debates que hubo ahí, las preguntas que le hicieron los diferentes legisladores, los enfrentamientos. ¿Qué usted saca de esa? Yo creo que los representantes, los legisladores hicieron su papel de representante, porque eso se lo inventaron. Ese cuestionamiento, y muchos de ellos airados, se lo inventaron los legisladores. Ellos están cumpliendo su papel de representante pensando lo que la gente piensa. Porque yo te voy a decir algo. A mí hay una cosa que me ofende enormemente como ciudadano. y es que me subestimen, que subestimen mi inteligencia. La inteligencia. ¿Verdad? Y entonces, en muchas razones, yo creo que el gobierno, sin el creo, el gobierno lo que hace es que subestima la inteligencia natural, y a veces no natural, sino aprendida, de la población. Y cuando hablo aprendido, no solamente hablando de los grados académicos, sino por su experiencia, por las cosas que está sufriendo. No, y no solamente de la población común, sino también hasta de los comunicadores. En todos los sectores, no, y de los comunicadores, y de los intelectuales, y de los especialistas, y de los profesionales, pero también del hombre, ¿cómo se llama? Del hombre de a pie. Entonces, yo pienso que... Ya le dije a Machepa, usted lo conoce bien. Claro, claro, claro. Entonces, fíjense un detalle. Eso, que es lo que se vio en ese... ¿Cómo usted, a los legisladores, usted va a convencerlos de que no está pasando una cosa? ¿Qué está pasando? ¿Es como el alto costo de la vida? ¿Cómo tú vas a convencer a la gente que las cosas no están caras? Con una serie de trucos de cámara. O de que no hay apagones. O de que no hay apagones. O de que se han deteriorado más de 11 servicios. Que se han reanudado los viajes ilegales. Los viajes ilegales. Tú dices, pero los viajes ilegales. Bueno, pero si se quieren ir, que se vayan. ¿Y por qué se van? Van las condiciones aquí. ¿Cómo diría alguien? Porque la calle está dura. Porque la vida está dura. Entonces, eso es un reflejo directo de la situación del país. Y por lo que la intención del presidente, la intención no ya es de un hecho, de querer reelegirse. Es cuesta arriba. Porque podría discutirse si el presidente, eso es inclusive un eufemismo, si el presidente está bien o malintencionado. ¿Usted de opinión general que esta situación la está utilizando en provecho suyo? Pero claro. Para el 24. Bueno, pues claro. Él no hace las causas. Yo lo digo de otra forma. Si usted estudia toda la concatenación de eventos, de lo que se ha dicho, hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, entonces usted tiene que colegir que esto es como un guión. Ahora, señores, él no escribió el guión. Él está sirviendo al guión. Pero mientras tanto, estamos hablando del tema. Pero mientras tanto, señores, y es lo que yo digo, que usted no puede sacar, en lo absoluto, al menos que no se pretenda cohibir con ese argumento, a la oposición, usted no puede sacar las circunstancias de que estamos en una época preelectoral y que el presidente de la república tenía el beneficio hasta hace un tiempo en cuanto a todo el manejo del Estado a reclamar abiertamente la unidad nacional. Pero resulta que... Pero él llamó a la oposición, general. Él llamó a eso. Sí, pero él llamó a eso. Pero ¿de dónde lo llamó? Para demostrarte aquí quién está manipulando políticamente a quién. ¿La oposición o él? ¿De dónde lo llamó? ¿De dónde lo llamó? Desde San Juan de la Maguana. Es una actividad política. Es una actividad política. Entonces, ¿qué es lo que se piense? Ah, sí. Yo estoy de acuerdo totalmente. Eso es un principio fundamental. Entonces, lo malo fue el escenario. No, no, espérate. No, espérate. No, eso. La unidad nacional, claro. Hay que reclamarla. No, en este caso, permanentemente. Para mantener lo que somos, hemos sido y seremos. Ahora, apoyo al gobierno. No, no, porque es que él cambió. La situación cambió. Él no es simplemente el jefe del Estado. Él no es solamente el jefe del Estado. Él es un candidato político. ¿Verdad? Entonces, eso se me parece a mí al cuento ese que hace la vulgata. De Los Prados, donde estamos, del ladrón de Los Parados, que va a entrar por un aire en un ladrón, que va a entrar por un aire acondicionado. Desde adentro le da un batazo. Él anda con otro y le dice, entra tú, que a mí me da... que a mí me da risa. General, sí. Muchos han criticado, la oposición ha criticado el hecho de que no ha habido proporcionalidad en torno a las medidas que se han tomado respecto a la violación del tratado. Y también que esa desproporcionalidad, más que una medida acorde con lo que indica la diplomacia, ha sido una especie de juego político del presidente de la República para adquirir beneficio político, electoral. ¿Es así? No, no, pero espera un momento. Hay dos cosas. Yo diría que tres. Hay dos cosas. Lo primero es que si tú estudias las medidas, lo que se dijo, lo que pasó, y lo que no ha pasado, y lo que no ha pasado, tú te vas a dar cuenta de que las medidas no respondes realmente al canal. El canal es como dice la canción, es un motivo. Una excusa. Es el juego de la intervención. Él ha jugado al juego de la intervención. Es más, doctrinalmente, yo lo dije antes de que pasara, yo dije cuáles eran las cosas que había que hacer en un país que tiene fronteras como tiene nosotros. para hacerla. Entonces, ese es el guión. Perfectamente lo que él hizo. ¿Verdad? Ahora bien, lo que representó, y ahí viene la conquistación de la política, volviéndote a señalar que la causa del canal es justa desde el punto de vista de la dominicanidad. Sin embargo, le cayó, vamos a decirlo así, como anillo al dedo a sus pretensiones políticas, a sus aspiraciones políticas y al beneficio que eso pueda derivar porque no nos ponemos por el loco, el presidente ahora mismo, y qué bueno que sea así, le ha entrado un nacionalismo que él no exhibió en los últimos tres años porque había un discurso totalmente, es un doble discurso, y lleno de contradicciones, porque dentro de su mismo gobierno, yo digo, por ejemplo, en todos los partidos, y hay que reconocer eso, y conocer la esencia de lo que es el nacionalismo y el dominicanismo, en todos los partidos hay dominicanistas y nacionalistas, en todos los partidos, y qué bueno que sea así como debe ser, de forma mayoritaria, yo siempre he dicho que los que no tienen ese sentimiento, los ciudadanos, son una minoría en la República, una minoría, porque hay gente que lo quiere pintar como que esto es mitad mitad, no, esto no es mitad mitad, y son notorios, esa minoría es notoria, es notoria, porque se expresa, pero así como hay, pero tiene un puerto importante en el gobierno, pero espérate, ah, pues tú no me dejas, no, 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 así como hay nacionalistas en todos los partidos, como debe de ser, también hay en los demás partidos, menos en el mío, antidominicano, menos en el suyo, menos en el suyo, no, porque, y si los hay, no lo dicen, porque el sentimiento del líder, en este caso el presidente de manera expresa, lo ha dicho, por cierto, ¿por qué canceló la visita a la frontera el doctor Fernández? Bueno, pero que, mételo también en la lógica, yo no puedo decirte porque, yo sí, yo sí te dije, yo sí te digo, te voy a poner frente a eso, no puedo saber eso, ¿verdad? Sí, sí. Pero yo sí te digo lo que él expresó en la manifestación multitudinaria de la Plaza de la Bandera y que nadie lo ha reseñado, ¿tú sabes lo que dijo el presidente? Que cada miembro de la fuerza del pueblo debía ser un guardián de la soberanía nacional y esto lo dijo cargado de símbolo, cobijado por el flameal de la bandera nacional, un lienzo tricolor gigante como el de la Plaza de la Bandera, ¿verdad? Y entonces, yo lo que te digo es, para completarte la idea, que en todos los partidos de forma mayoritaria, como en la sociedad dominicana, ese sentimiento nacional está ahí, es más, esa es la ley motif del pueblo dominicano. Ahora, existe también lo que Duarte llamó, y recuérdate la frase de Duarte, del fundador de la República, del padre de la patria, él decía que hasta que no se castiguen los traidores como se debe, vamos a seguir siendo víctimas de sus maquinaciones, una palabra profética en todas las épocas, ¿verdad? Y en la de nosotros también, ¿qué es lo que pasa? Lo que dijiste tú, hace un momentico, que contigo es fácil, hacer entrevistas, porque en tus preguntas están partes de las respuestas, ¿eh? ¿Tú sabes lo que pasó? ¿Tú sabes lo que pasó? Lo que tú señalaste, lo que tú señalaste es que de forma expresa hay más de siete u ocho funcionarios fundamentales, principales, que jalan para un lado que no es el lado de Juan Pablo Duarte o de la nacionalidad. Sí, sí. Y entonces ahí está la pregunta que parece que dejamos y no hay ninguna forma de dejarla de la participación del señor canciller. A mí me pareció, ¿eh? es dentro del plano de la decencia, lamentable. Pero él dice que no se firmó lo que el país... No, no, algo peor, no, que no se firmó, no. Se firmó porque ahí está firmado por los dos cancilleres, por él y por Claudio Josep, que es un enemigo jurado de la República Dominicana. Sí, sí, lo ha demostrado. Se firmó, pero no solamente eso, ¿no? Él dijo dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención, el canciller, que es un hombre capaz. él dijo en medio de que eso que se firmó, es peor lo que lo que tú estás diciendo, que eso que se firmó no tenía fuerza jurídica en el derecho internacional. Y ahora viene la pregunta también, ¿para qué se firmó? Si no tiene fuerza de ley, además que hay que hay documentos, no es que tenga fuerza de ley o no, es que lo que sí tiene fuerza de ley y de obligado cumplimiento es el Tratado del 29 y el Tratado del 36. Que dicen ellos que lo que se firmó en el 21 es precisamente dar fuerza a lo del 29. Sí, pero... No la creación del canal. Si nos metemos ahí, tenemos que apelar necesariamente a la historia, ¿verdad? Correcto. A la historia. Y entonces, qué bueno reclararlo. Y ahí usted está en sus aguas. Sí, sí. Nada, tranquilo. Yo lo que te digo es que dice el canciller que eso no tiene fuerza de ley. Bueno, pero ahí está y además está la fuerza de los hechos. ¿Tú sabes qué pasó? En el mundo de ustedes que el país entero, cuando ese documento se conoció en mayo del 21, el país entero se puso, como dice el pueblo, como una cacata. Así es. Ahí está, ahí se levantó lo que siempre ha existido, ese sentimiento nacional que le da forma de vida a la nación dominicana, al pueblo dominicano. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Todos, en primera línea, todos los dominicanos se expresaron por sus vías, todos los sectores que tú dijiste ahorita. Pero también hay cosas claras. El itin diario, el periódico del itin diario, sacó en primera plana eso y lo editorializó como que no habían tumbado el pulso. Esa es la idea. Entonces, no pasó nada. Pero el presidente Abinader ha dicho, el presidente Fernández dijo que había que explicarle, que él apoyaba la lucha del canal en el plano jurídico, en el plano del... Pero que había que... El gobierno debía explicar qué pasó en mayo del 21. Y el gobierno se lo ha explicado ahora, se lo está explicando ahora. Y es interesante lo que dice, que lo ha dicho el presidente. No lo estoy diciendo yo tampoco. Ni el presidente Fernández. Lo está diciendo el presidente. General, no por necedad, no por necedad, pero yo vuelvo a la pregunta porque yo colegí, yo colegí que la cancelación o postergación de la visita del doctor Fernández a la frontera es porque usted es un hombre de Estado. Leónel es un hombre de Estado y dice, no, no, no. Esto es un escenario del presidente y del gobierno. Dame un beso tranquilo. Leónel canceló esa visita por eso porque el partido no dijo por qué. Yo me voy a ir más lejos pero es una, tiene que caer en el plano de la suplicacia, o sea, no de la suplicacia, de la especulación. Sí, sí. Yo pienso que como hombre de Estado él no fue a la frontera para no afectar de ningún modo los intereses nacionales, el derecho de la República Dominicana. ¿Haciendo qué? Porque no hay que tener un propósito de politización. Claro, claro. La pura presencia del presidente en la frontera ya tiene otras implicaciones. En medio de lo que el presidente Fernández ha dicho anteriormente y yo considero que hemos vuelto, que estamos terminando por donde debimos comenzar. Como una culebra que se hubiese tragado su... Buscando la unificación nacional. ¿Por ahí se debió comenzar? ¿Eh? No. Se debió comenzar en la mesa de las negociaciones. Ah. En la famosa mesa hídrica esa que se propuso en el documento aquel de mayo que el presidente Fernández vuelve y te digo pidió explicaciones de eso. ¿Pero por qué pidió explicaciones? Porque ahí está claro lo que yo te estoy diciendo de que este gobierno tiene un doble discurso y no solamente en el tema haitiano, en todo, pero sobre todo en el tema haitiano que es el más sensible es lo más sensible para la sociedad dominicana. ¿Tú quieres que te diga una cosa? El tema haitiano y el tema fronterizo van a ser temas vitales en las próximas elecciones. Las encuestas, hay unas encuestas, las encuestas que salieron famosas que favorecen de manera astronómica al gobierno dicen que solamente un 4% o 5% del pueblo dominicano. El pueblo es una atracción dicen algunos sectores de la sociedad dominicana de la población está preocupada con el tema haitiano. ¿Tú crees que eso es posible? Que solamente un 4%. Lo que ha demostrado esto ahora... Es mucho más. Abrumador lo ha demostrado esta situación. Lo ha demostrado esta situación. Pero y eso no le ha dado repunte en la encuesta del presidente de la República. Bueno, pero... El tema. Sí, pero espérate un momentico. Hay elementos que le han dado repunte por un nacionalismo que le ha entrado el presidente de repente. ¿Nuevo? Porque antes no le entró ese nacionalismo. Le entró ahora. ¿Verdad? Por las razones que tú estabas aduciendo. Por eso le entró. Y por qué... No responden a la realidad. No responden a la realidad. No responden a la realidad. Abrumadoramente no responden. Y por lo tanto hacen falsa todas las demás apreciaciones que se hacen en la misma encuesta. Mire, hablando... Hablando de... Pero no solamente... Recuerda, un detalle interesante que decir esas encuestas tienen contradicciones terribles. Por ejemplo, se dice que un 70% de la población está preocupada con la situación del alto costo de la vida y se dice que un 64% está preocupada. Yo creo que es inverso. Está preocupada con la seguridad ciudadana. Ciudadana, sí. Entonces, si tú comparas esos factores con la aprobación del presidente, ahí no hay una contradicción terrible. No, no, evidentemente. Entonces, esto es lo que yo que te digo y que esas encuestas dicen que solamente un 4%. Bueno, pero en base a esas encuestas, en base a esas encuestas que podía expresar, podría expresar el sentimiento anterior del señor presidente o del partido de gobierno como si fuera una cosa. Yo quiero decirles entonces que es saludable, que él tenga una toma de conciencia muy tarde porque faltan meses para las elecciones y yo digo que afortunadamente y entonces resulta que ahora el después que todo, óyeme, la sociedad completa le aconsejó lo contrario, es como decía Winter Churchill que él nunca adoleció de críticas y recomendaciones de la oposición. Señores, no solamente la oposición, a usted se olvidaron las marchas patrióticas que se hicieron o que se han hecho en estos tres años y por qué se hacían, porque todo estaba bien... ¿Ustedes hablaban de la marcha verde? No, no, estoy hablando de las marchas patrióticas, de los sentimientos patrióticos, o a los liderazgos del Instituto Duartiano en el que yo participé de forma... Aquí en San Pedro... Se hizo en Santiago, se hizo en la capital, señores, y en Azoa se hizo también. Yo te digo una cosa, ¿por qué se hicieron esa marcha? Porque todo estaba bien con la situación haitiana, había una alarma inconforme, la hay todavía con respecto al tema haitiano, entonces, eso es lo que se quiere manejar con fines políticos. Bueno, y qué bueno, y qué bueno que, vuelvo y te digo, que el gobierno tenga esa actitud ahora y que el presidente se haya convertido en un abanderado de lo que muchos sectores allendes al gobierno... A nosotros nos llamaban patriotas de hojalata, ¿o no? Así es. Y patrioteros y todo eso, bueno, pero ahora el presidente toma esa bandera, ¿verdad? No con los fines de los grupos, de los grupos, de los sectores de los muchos sectores de la sociedad que reclamaban permanentemente eso y que siguen reclamando y él lo toma ahora. Ahora, no con esos fines, sino con fines politiqueros, con fines políticos, legítimos, legítimos, ¿en qué sentido? Bueno, hay sectores no tan legítimos, hay sectores que han dicho que el presidente debe tomar una licencia, ¿eh? Eso se ha hablado antes con los religiosos. porque él se lo pidió a Daniel Romero. óyeme, yo creo que yo no estoy de acuerdo. ¿Él pide la licencia? No. Yo estoy de acuerdo, es más, un amigo, porque tengo amigos en el gobierno, me dijo una pregunta, yo no sé si fue con nosotros que llamamos un gancho, ¿verdad? Pero yo no tengo que ver con ganchos ni a mí hay que espiarme porque yo lo que digo lo digo públicamente aquí con ustedes. ¿Y a ustedes lo han espiado? No, 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 ahí te salió el periodista tremendista. No, porque no, pero en este país, en este país vamos a llamarlo así, no existe la confidencialidad. Ok, ok, ya. Ya entendi. Ni la privacidad. Entonces, me preguntaron, ese amigo me preguntó, muy amigo, un gran amigo, me dijo que si yo, si yo, que yo le recomendaría al presidente en esta crisis, no solamente en esta crisis, sino en ese sentido del lugar. Digo, bueno, eso tú, tú me estás preguntando a mí como una especie de enviado de abogado del diablo, pero déjame decirte una cosa, yo te voy a responder que siga haciendo lo que él está haciendo. O sea, y yo considero que a la oposición le conviene que él siga haciendo lo que él está haciendo. Te estoy hablando en el fragor de la lucha porque en sentido del interés nacional, lo deseable por lo que está sufriendo la gente es precisamente que no, que él tenga una nueva toma. Que cambie. Pero de forma táctica y ustedes saben que eso fue lo que yo estudié y de la estratagema sobre todo, que él no debe cambiar nada. Que lo dejo todo igual. Es más, Napoleón y el almirante Nelson coincidían en una cosa muy interesante. ellos decían que cuando el enemigo se está equivocando no lo interrumpan. Entonces, en ese sentido, más allá del sufrimiento que provoca eso en la población dominicana, lo que está pasando. Las provincias fronterizas están desesperadas. En todo sentido. Y los que van al supermercado o los que no tienen trabajo, que se ha debatido eso. Fíjate que una de las características de esta crisis es que aquí están pasando causas diarias graves. ¿Eh? Señores, que todo es enfocado a Haití como debe ser en este caso. Pero señores, déjeme decir una cosa. ¿Usted vio esos cuatro niños no natos, criaturas no natas que aparecían? Seis. ¿Horroroso? Sí. ¿Horroroso eso? O el tipo que abrió la puerta del metro, la que no debía haber. Ah, sí. Que ya ha producido varios incidentes y accidentes. Aquí están pasando clases o algo muy vinculado con el tema y que nosotros, los dominicanos, no hacemos las debidas conexiones y a eso apuesta el gobierno. A que no hagamos eso. Pero yo quiero decirle, déjame terminar. Sí. Yo quiero decirle que mira, que el pueblo, eso que se llama pueblo, la sociedad, no se le puede meter gato, poliebre. Poliebre. Porque es más sabia de lo que él se piensa. Entonces, señores, ustedes han visto el caso este de una banda haitiana en el Seibo que mató el mayoral y mató y violó a la señora. Sí. Y yo te digo a ti, ¿cuántas veces ha pasado eso? En estos últimos tres años, ¿cuántas veces ha pasado? Bueno, yo puedo decirlo. Y han decapitado. No, no, yo puedo decirlo. ¿Usted tuvo la experiencia? Bueno, ¿Usted tuvo la experiencia de su tío? De mi tío, pero en medio del problema este, ¿qué antes se dio la crisis esta? En Dajabón, en partido, el asesinato de esa familia con los mismos perfiles y ha pasado en todas partes del país, solamente la frontera. Correcto. Entonces, ¿cuál es el punto de conexión grave? O sea, la seguridad ciudad se está poniendo en peligro precisamente por esa conexión. No, precisamente no. Ese es lo que se dice el pueblo, también sabio, y los guardias hablan de quinta columna. ¿Cuál es la quinta columna? Esos tres millones que tenemos aquí. Ahora, que si logran tener organización, entonces estamos en muy grave peligro. General, ahí tengo un haitiano que me está molestando hace rato. No, no se lo ha pasado eso. Yo lo estoy viendo hace rato, yo lo estoy viendo hace rato, haciendo más señas que un queche. General José Milagas del Soto Jiménez estuvo con nosotros, grato, siempre compartir con él en estos escenarios de estos temas que son tan apasionantes. Claro. Nosotros siempre honrados de tenerles aquí. No, yo complacido de estar aquí con ustedes. Siempre faltarán tiempo. A pesar de los ganchos de ambos, pero todavía. Bueno, nosotros volvemos el lunes a partir de las seis de la mañana. Bye, bye. Diálogo. 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 Murgente. Diálogo. 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 Gracias por ver el video.